Si, buscando rima dentro de la street Grabando música de abajo con la compañía Micrófono, calceda, pero yo no estoy ahí El tiempo pasa como si estuviera saltándome a mí Escuchando pa'lante, grabando bombaste Basta, le doy ese porte Esta noche está brillante, pero no como luces Van a hacer las doce, hagámoslo dulce entonces Produce el ritmo, induce Cumpleando sleep porque aquí no me irrumpen Sacando tanta rabia porque aquí pega fuerte El valle en la muerte, cuídete que está fuerte, fuerte Ya no siento na' Nada de na' Quiero un porro, va' Quiero un porro y medita Ya no quiero na' Solo un porro pa' ir a volar Ya no siento na' Nada de na' Quiero un porro, va' Quiero un porro y medita Ya no quiero na' Ya no quiero na' Solo un porro pa' ir a volar Rebusque de la felicidad Busco la calma Mi arma está cargada con palabras panfiermas Mensaje de conocimiento al verso de mi ser No es complicado de entender que saber todo no está bien Me siento psicocial, realidad de estar en mi cabeza Que son como rarezas que son Rompecabezas, el tiempo no puede curar mi herida porque ella está muerta a mi paloma Me cuida del cielo, mi alma ya la reza Y aunque ya no puedo verla pa' decirle que la amo, que aquí, todo ha cambiado, que aquí, todo es en vano sin ti Aún te veo en mis sueños y me hacen feliz No estás en cuerpo pero tu alma todavía sigue aquí Hay sentimientos encontrados, bebé, sí El sentimiento que te quiero tener, sí Hay sentimientos encontrados, bebé, sí El sentimiento el que te quiero ver Ya no siento na' Nada de na Quiero un porro Kur' Bar Quiero un porro inmedita Ya no quiero nada Yo no quiero nada Solo un porro pa' ir a volar Ya no siento na' Nada de na Quiero un porro Kur' Bar Quiero un porro inmedita Ya no quiero nada Ya no quiero nada Solo un porro pa' ir a volar Gina J �rare Sobbs Funny intoxicado ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.